¿Sabes una cosa? Si querés revelación del Señor, cuanto más cerca estás de Él, más se te va a revelar. Necesitas acercarte a Él. Lo que Dios enseña a la multitud es una cosa, pero lo que Dios le enseña a cada persona que se acerca a Él es más profunda y es especial. Y sobre esa revelación viene la bendición. ¿Cómo reconoces el que es hijo o el que es cizaña? ¿Sabes cómo? El Señor dijo que la única forma de reconocerlos es por su fruto lo conoceréis. La diferencia es que el trigo fructifica para Dios, da fruto para Dios. Jesús habló mucho sobre la cosecha. El Señor le enseñó a los discípulos muchas cosas sobre la cosecha. Él está enfocado en la cosecha. El Padre Celestial tiene su corazón puesto en la cosecha. Es el movimiento más grande por el cual todo, el Señor hizo todo esto. El corazón de Jesús está involucrado en esta cosecha de almas. El corazón del Padre. ¿Sabe por qué? Porque es el acto final de toda la obra redentora del Señor. Aleluya. Es el acto final de la obra redentora del Señor. La Biblia declara prodigios y señales que hizo a través de muchas personas. Pero a usted y a mí nos toca ser los protagonistas de la obra maestra de Dios, que es participar en la salvación de las personas. ¿Cómo les puedo explicar esto? ¿Usted va a ver que Dios eligió a Gedeón para mostrar la majestad de Dios para que con un puñado de soldados puedan liberar a la nación de un ejército gigante? Dios usó a Moisés para liberarlos de Egipto. Hizo milagros que están grabados en la Escritura. Y abrió el Mar Rojo del otro lado. Usted dice, Señor, esos portentos son increíbles. Dios le dio a Josué el conquistar la tierra. Levantó un David que era capaz de, con sus manos casi vacías, solo con un cascote, poder tirar abajo gigantes. Esas historias están ahí, pero no son las relevantes. La más relevante de todas es el final de la película. Es el final de esta obra increíble que es la cosecha grande de Dios. Y ahí, usted es protagonista. Tal vez nos hubiera gustado que Dios nos dé una vara y abramos el Mar Rojo. Tal vez nos hubiera gustado que Dios nos dé una onda y tiremos abajo un gigante. Pero esas son acciones secundarias. Todo lo que Dios hizo fue para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Somos participantes del gran acto final de la obra de redención de Dios. Y el plan de Dios, el sueño de Dios, es que ninguno se pierda. Pero bueno, ya hay algunos que se pierden, sí, es cierto. Ya hubo, cada generación tuvo su oportunidad. Pero la nuestra tiene una relevancia doble. La relevancia es que estamos en la última cosecha. Yo no sé cuántas generaciones durará esta cosecha, pero no se corta. Y ahora, lo que nosotros empecemos, no para hasta que el Señor venga. Y vamos a ver los milagros que están prometidos en la Biblia, los vamos a ver en este tiempo. Pero a veces no entendemos que esto es una lucha. A ver cómo se lo explico. Desde el principio, el diablo se levantó para tratar de frenar la obra de Dios. Lo llama adversario. Porque cuando Dios empuja la salvación, el diablo los quiere engañar para que no se salven. Uno avanza para sembrar semillas. Y el diablo envía sus demonios para que como pájaros le robe la semilla al que tenía el corazón medio durito. Según las parábolas del Señor. El diablo está tratando de estorbar. Él quiere que ninguno se salve. Jesús que ninguno se pierda. Ahora, parece una lucha desigual. El diablo es un ángel. Dios es todopoderoso. No podría ser así. Y que todos se salven y listo, se terminó. Y el Señor ganó 100 a 0. Un millón a 0. Mil millones a 0. Nadie se pierde. Todos fueron salvos porque el Señor hizo tique así. Como el flash de Men in Black. Cambiaba. Están todos asustados. Cambiaba la cara. ¿No podía Dios hacer eso? Claro que puede. Pero no sería justo. Porque el hombre se desbarrancó a la perdición por causa de un hombre. El diablo venció al hombre y lo hizo caer. Por eso hacía falta que sea un ser humano el que traiga la redención. Y Dios se hizo hombre. Y en la conquista, ahora, Dios no le da permiso ni a los ángeles a predicar. Porque quienes tienen que rescatar la cosecha para llevarlos al cielo, somos los seres humanos. Si el humano empujó, el humano rescata. Dios podría hacer, tac, y ahí está. Quiere decir que el resultado del partido final del mundial del cielo depende de nosotros. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer y dio su sangre por nosotros. Y el Padre entregó a su Hijo sabiendo lo que íbamos a hacer con Él aquí en la tierra. Para que todo aquel que en el cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Él puso en nuestras manos, 2 Corintios 5 dice, y Él nos reconcilió. En la cruz estaba Cristo reconciliando al mundo con Él. Y después que Él hizo semejante obra y el Padre semejante ofrenda de entregar a su Hijo, nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. El resultado del partido ahora depende de ustedes, dijo Dios. Yo hice mi parte y ustedes hagan lo que tienen que hacer. Cuando no sabemos, no nos damos cuenta, a veces vivimos la vida cristiana disfrutando nuestra paz nueva y cómo Dios nos prospera y ahora tengo el negocio lindo y en casa ya no nos peleamos, nos duran más los platos porque ya no nos tiramos como antes. Y nos olvidamos que se está jugando el partido a la final, que en realidad no es un partido, es una guerra a muerte. La vez pasada tuve una pequeña experiencia. Estábamos en un restaurante de acá de la ciudad con mi esposa, picando algo, aprovechando el veranito que estuvimos teniendo en el invierno, al aire libre ahí en el parterre del medio de la avenida, charlando, una charla romántica. Y por ahí en uno de los edificios que está por ahí al lado, escuchamos un grito de alguien. ¡Ve a tu salvacatabra! Le digo a alguien, uy, alguno la está pasando mal ahí. Al rato escucho de nuevo otro. Se están peleando, Dios. Y en un momento, escuché un alarido que salieron de todas las ventanas de los dos o tres edificios que hay ahí. Y yo digo, ah, no, estaban viendo un partido. Y este le estaban mandando un mensaje al árbitro o algo así. El primero que gritó. Pero ahora se ve que, y ahí me acordé que River estaba jugando hace unos días. Y habrá sido en un gol, que en el momento que todos juntos, me dice, no es una final, no es un partido mundial. La pasión los hace gritar así, porque fue un gol. Bueno, un gol, por ahí a veces meten un gol, igual pierden. Pero es la pasión la que los enciende. Están disfrutando cada tanto y avanzan. Me dice el Señor, por eso nosotros gritamos los goles en el cielo y hacemos fiesta por cada uno que se salva. Cada vez que la iglesia sale a hacer y uno se convierte, hay gran fiesta en el cielo porque uno alcanzó la salvación. Uno fue conquistado. El resultado no va a terminar a cero, seguimos conquistando. Y es una batalla por la vida o por la muerte eterna, o por la destrucción. Por eso Dios quiere revelarle a la iglesia la importancia de la cosecha. Dios quiere revelarnos a nosotros que Él puso en nosotros la decisión y la capacidad de hacer que el marcador sea totalmente de victoria para el Señor. ¿Lo crees o no? Yo creo que a veces el Señor mira el partido y se muerde en los uños esperando a ver qué hacemos. Pero este es el tiempo de la victoria. Yo creo que la iglesia se está despertando, se está levantando. Por eso cuando Jesús le hablaba a los discípulos, les hablaba mucho sobre la cosecha. Y en un momento, Él empieza a enseñarles sobre la parábola del sembrador. Y el sembrador sale a sembrar y la semilla cayó junto al camino y los pájaros se llevaron. Usted conoce la parábola y conoce la historia, ¿sí o no? Y uno cayó entre pedregales, se entusiasmó rápido, pero cuando vino la primera prueba se quedó. Y el otro creció entre espinos, junto con el amor a Dios, creció el egoísmo, creció la codicia, y también lo ahogó y se quedó sin fruto. Pero hubo una porción que cayó en buena tierra. Y esa tierra dio fruto, abundante fruto. ¿Saben qué? Cuando Dios habla de la cosecha, se enfoca en el fruto. No es menor, es el fruto. La humanidad tiene que ser alcanzada. ¿Cuántos me creen? Ahora, usted ya conoce bien esa parábola, pero en ese mismo capítulo, en ese mismo momento de enseñanza de Jesús, Él les enseñó más parábolas que nos hablan sobre la cosecha. Y yo oro que Dios hoy te traiga revelación sobre la cosecha. Y a los conectados también, y a los que están viendo en el video esto también, que se les revele la cosecha, porque en la revelación se activa la fe. Y sobre la fe, tomamos decisiones en Dios, nos convertimos en un altar de obediencia, y Dios desata fuego con dones de milagros, con dones para conquistar, dones para abrir camino, dones para lograrlo todo. ¿Me dice un amén o no? ¡Aleluya! Entonces, después de enseñar la parábola que les dije, el Señor sigue enseñando varias parábolas. Y dice así, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Que alguien diga conmigo, buena semilla. Sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Estaba leyendo que la cizaña la cizaña tiene el mismo aspecto que el trigo. La cizaña no tiene granos y la... y el trigo sí tiene. Este tiene alimento, tiene fruto, este no tiene nada. Crece en forma espontánea si no se la saca. Crece en forma espontánea en los trigales. No hace falta que nadie la siembre. aparecen salteadas, sola, por alguna razón aparecen ahí. Acá aparecieron muchas porque el diablo sembró las cizañas. ¿Se entiende o no? ¿Saben? Cuando están juntas, cuando recién empieza, son iguales. Son muy, muy parecidas. Es muy fácil confundirlas. Pero cuando va creciendo tienen algunas características, el trigo, cuando va empezando a alcanzar madurez, cambia de color y se pone más clarito, cada vez más claro. Y la cizaña permanece más tiempo verde. Entonces, se empieza a distinguir porque uno se mantiene verde y el otro ya está madurando. Las cizañas que hay en las iglesias no maduran. Siempre están peleando por papadas. Cuando empieza a formarse el fruto, el comportamiento de las plantas cambia porque el trigo, al estar cargado de granos, se inclina y cuando viene el viento se inclina hacia un lado hacia el otro porque tienen los granos encima y tienen el peso del grano. La cizaña no tiene fruto y se mantiene erguida. Uy, tiene que ver con el orgullo, no esa historia. Entonces, mantiene esa actitud así porque la cizaña no se doblega, pero el trigo sí porque lleva fruto y el fruto nos enseña. El fruto nos hace entender las cosas. Les digo una cosa, una familia cuando se casa, un matrimonio cuando se casa, sigue viviendo la misma vida que vivía de novio pero conviviendo en la misma casa. Ya no tiene que esperar allá ni pedir permiso a la madre, ya está viviendo. Pero no cambia prácticamente nada, es un noviazgo bendecido porque ya están casados donde realmente se siente que son familia cuando apareció el primer hijo y entonces le cuesta dormir a la noche porque el bebé no duerme y se turnan y hay que cambiar y entonces ya no viven para ellos, ya viven para un bebé que viene. Así los que damos fruto en el reino. Entendemos que no estoy en la pavada que sí, que me saludaron, no me saludaron, que sí, estamos entendiendo que hay cosas mayores y nos ponemos los ojos en las personas. ¿Me sigo o no? Y entonces en la parábola dice que el diablo queriendo estorbar porque él no quiere que la gente se salve, sembró cizaña y se fue. y cuando salió la hierba y dio fruto, o sea, el buen trigo da fruto, entonces apareció también la cizaña, se hace ver pero no tiene fruto, estorba nada más. Los que estorban me dicen amén. Los que dan fruto me dicen amén. Ahora sí. Ese. Bien. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, seguía enseñando Jesús y le dijeron Señor, al Señor de la Miesa, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Te sabes que las semillas buenas sin contaminación son caras y cuesta conseguirlas pero cuando alguien tiene semilla buena sabe que va a salir buen fruto? ¿No sembraste buena semilla? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y Él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Cizaña. ¿Sabes qué significa? Que la iglesia no es perfecta todavía. Mira lo que le dijo el Señor. No, no vayan a arrancarlas. Él les dijo no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Y el Señor dijo no quiere que ninguno se pierda. No vaya a ser que por error dejemos uno afuera que por error podamos lastimar a alguien. ¿Cuántos van entendiendo eso? Entonces dijo déjenlo crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el día de la cosecha. Quiere decir que algunos dicen pero Señor aquel dice que es cristiano aquel se persigna el otro hace tal cosa el otro viene y se sienta conmigo acá en la iglesia. pero para mí que este no es cristiano Señor lo saco no, no, no dejen que crezcan juntos dejen que crezcan juntos y cómo vamos a saber cómo el Señor nos enseñó que teníamos que descubrir lo que es bueno por su fruto lo conoceréis. La iglesia no es perfecta aunque la semilla es perfecta la palabra es perfecta el mensaje del evangelio es perfecto pero nuestra imperfección a veces está dando vueltas por ahí y hay algunos que tal vez no son de nosotros y están sentados en las mismas sillas con nosotros que crezcan fue parte del plan hasta el tiempo de la siega yo diré a los segadores recojan primero la cezaña y atarla en manojo para quemarla y luego recojan el trigo en mi granero porque eso sí vale y tiene que venir a mi casa ¿cuántos son buen trigo para Dios? Aleluya parece que los discípulos no entendieron totalmente esta parábola y quedaron con la duda pero el Señor siguió enseñando y después les explicó y yo les comparto enseguida lo que enseñó así que les enseñó esa parábola sobre el trigo y la cezaña y al instante dice y otra parábola les refirió diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas él quería que tengan una visión completa de la cosecha y lo que significa él estaba diciendo que la siembra y la cosecha del reino de Dios significa que las semillas pequeñas pueden volverse algo gigantesco y puede ser lo más grande del huerto eso significa que no menosprecies tu actual condición algunos dicen yo soy nuevito yo vengo hace días semanas un par de meses y no no entiendo mucho cómo puedo hacer para ser fructífero en Dios tranquilo no se preocupe no se sienta pequeño pero yo tengo una célula y tengo una persona yo ni célula tengo y la casa de paz tengo dos tranquilo el reino de Dios empieza con semillas pequeñas él es un Dios grande y le gusta mostrar su gloria sembrando semillas pequeñas que después se convierten en una obra gigantesca a veces uno pequeñito el que menosprecian en la casa es el que Dios lo usa de semillita y después toda una familia se convierte y de esa familia y de ese apellido salen pastores evangelistas empresarios cristianos profesionales que llevan el nombre de Dios Dios los usa porque la semilla es pequeña así que Dios quería que el pueblo entendiera que su equipo entendiera todas las facetas de la siembra y la cosecha dice y se hace la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas una semillita se convierte en una obra tan grande que ayuda a la gente y las personas vienen a refugiarse a la sombra de aquel que creció en el Señor hay personas que van a pedir venir a pedirte oración o a pedirte consejo o se van a acercar porque van a sentir que estás creciendo y hay algo en tu vida que ellos necesitan ¿si? el Señor le daba una atrás de otra no terminaban de tragar una y ya le estaba pa, pa, pa así venían las y otra parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado así que la mujer tomó un puñado de levadura así es el reino de Dios y lo mezcló con la harina las personas que hacen cosas amasadas y panificadas saben que una vez que puso la levadura en la harina y la entró a amasar y no puede decir ay no no voy a usar esta levadura la voy a devolver no pueden sacarla ya está mezclada ¿se entiende o no? pero está mezclada con propósito la levadura nunca se vuelve harina siempre se mantiene levadura haciendo su tarea hasta que toda la masa es transformada Dios le estaba mostrando a su equipo Jesús a sus discípulos que el evangelismo no es para meter gente adentro de la iglesia solamente o para que este se vuelva el lugar sino que la levadura sale y se mete en todo lugar se mezcla en cada rincón la religión quiere meternos en un hueco para que todo lo de Dios sea acá porque lo demás está contaminado claro que si ellos necesitan el evangelio por eso Dios está usando personas que se meten en distintos ámbitos estuve hablando hace unos días orando y conversando con alguien que Dios lo usa como un campeón deportista y está levantando el nombre del Señor no en una plataforma como esta sino en un podio donde sale segundo sale primero y él levanta y habla del Señor hay algunos jugadores de fútbol que aprovechan cada gol para predicar con un gesto mostrando que es Dios el que lo hizo un jugador argentino hace poco que estaba apartado del Señor se encontró con un hermano de nuestra iglesia y le dijo Dios te está llamando se cruzaron y él le dijo hey no no hay foto no no hay foto Dios te está llamando tenés que volver lo que Dios te está entregando es de él para que lo glorifiques y él lo miró y le dijo sí y siguió viaje y en el siguiente partido cuando metió un gol transmitido por todas las cadenas de televisión deportivas él se sacó la camiseta de su equipo y quedó esto lo hizo Jesús abajo porque la levadura se mete se mete se mete entre los que cantan se mete entre los políticos se mete entre los gobernantes se mete entre los profesionales la levadura es que la cosecha no es somos un puñado de gente rara que se dedica a las cosas religiosas no 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 somos gente que vivimos que trabajamos que sabemos que aprendemos que enseñamos somos productivos en nuestras vidas somos útiles a la sociedad somos personas de bien pero tenemos en nosotros un mensaje poderoso que transforma y nos metemos con nuestro mensaje a los más pequeños rincones no hay barrios para evangélicos y barrios para no cristianos nos metemos en todos los barrios en todas las calles en todas las casas en todas las escuelas en todo lugar y nos involucramos en cada lugar somos levadura ahora invasión se va a meter como levadura yo estoy viendo como están trabajando los equipos de jóvenes los adolescentes preparando para allá para acá ya nos estamos metiendo en ámbitos y estamos teniendo con reuniones que jamás hubieran escuchado el evangelio y ellos están viendo el mensaje del señor en este tiempo porque nadie se va a salvar de la predicación si se van a salvar por la sangre de Jesucristo y sus vidas serán cambiadas la levadura de Dios se mete por todas partes ¿saben? y cuando salimos con invasión hay sí que hay levadura por todas partes nos cruzamos las levaduras por todas partes saludando uno pasa en un colectivo lleno de líderes el otro va caminando con folletos se tocan bocina van de otra iglesia de otro lugar todos trabajando para el evangelismo de invasión en una sola unidad y esta levadura ahora está operando en 47 países este año nunca hemos alcanzado tanto y hay más de 4 mil iglesias faltan confirmar cerca de 600 más que sí dijeron que lo van a hacer pero queremos para no hablar así que se confirme si me confirman todas ellas son 4 mil 600 congregaciones que están haciendo todas dijeron que sí solo que queremos que confirmen que empezaron como estamos hablando pero yo creo que van a ser lejos mucho más de 4 mil congregaciones son miles de ciudades en las que estamos haciendo pero no es una multitud en una plaza solamente o una multitud en una iglesia gigante solamente sino que nos metimos en todo lugar como piojos nos metemos nos metemos nos metemos y no hay lugar que no sea alcanzado por la luz de Dios y el mensaje del evangelio y donde pisa un cristiano desatamos la bendición la transformación viene la paz viene el gozo viene prosperidad y llega la salvación a cada casa y a cada familia alguno me dice un amén para que yo lo sepa aleluya y acá la biblia explica por qué Jesús hablaba por parábolas y sigue diciendo estoy leyendo todo un tirón completo 34 todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo abriré en parábolas mi boca declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo escuche cada vez que Dios habla en parábolas lo que está diciendo es hay un mensaje secreto que llega por revelación quiero que se te revele la levadura quiero que se te revele que las semillas pequeñas se vuelven gigantes quiero que se te revele que estamos en la jugada final de Dios en el partido final de Dios en la batalla final contra el infierno para levantar la cosecha más grande la obra de Dios se vino desarrollando como una como una gran superproducción cinematográfica si me permite desde la pequeñez de la cinematografía pensando con la eternidad de Dios pero para que podamos entenderlo y ahora está viniendo el final la presentación final que es la cosecha gigantesca de Dios hombres de toda lengua raza y nación estando juntos en una multitud como un mar que no se puede contar y todos declarando que Él es santo y que Dios ha sido quien los ha salvado me va entendiendo aleluya cuando termina de enseñar esas parábolas para que se les revele y a usted se les reveló algo ya o no y a usted conectado aquí se les reveló algo sí después que terminaron estaban los discípulos me imagino con cara de de aprender y aprender y aprender entonces despedida la gente entró Jesús en la casa bueno muchachos vamos a sentarnos un ratito a tomar unos mates y acercándose a Él sus discípulos le dijeron Señor explícanos la parábola de la cizaña del campo entendieron todas pero esa no antes de contarte que es lo que Jesús les enseñó te digo algo la multitud Jesús se fue y ellos se acercaron a Jesús para que le haga entender la parábola ¿sabes una cosa? si querés revelación del Señor cuanto más cerca estás de Él más se te va a revelar necesitas acercarte a Él lo que Dios enseña a la multitud es una cosa pero lo que Dios le enseña a cada persona que se acerca a Él es más profunda y es especial y sobre esa revelación viene la bendición ¿amén? así que le preguntaron los discípulos y Jesús les dijo bueno aquí va a ver vamos armando la historia el que siembra la buena semilla en la parábola esa de la cizaña el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre o sea ¿quién es? ¿el Padre? ¿Jesús o el Espíritu Santo? ¿el Hijo del Hombre ¿quién es? Jesús el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre el campo es el mundo hasta lo último de la tierra la buena semilla son los hijos del reino no pero en la primer parábola la semilla es el mensaje que damos y los pájaros se lo llevan bueno pero en esta parábola la buena semilla son los hijos del reino ¿hay hijos del reino acá? míralo serio a uno del lado le decile semilla si es gordito decile hola mi poroto na 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 si es chiquitito decile hola chía semillita de chía la buena semilla son los hijos del reino decile a algún vecino por favor palmear la espalda decí buena semilla devolvele si te hicieron eso decile re buena semilla las buenas semillas son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo el enemigo que sembró la cizaña ¿quién es? el diablo la ciega o sea la cosecha es el final de este tiempo y la venida del señor y los cegadores son los ángeles escuche Jesús es el que siembra la semilla Él nos envía el señor de la mies el labrador el dueño de todo es el padre el padre de la casa el padre del cielo nuestro padre eterno es el labrador Jesús siembra la semilla y la semilla ¿quién es? que alguien diga yo la semilla ¿quién es? ahí en su casa la semilla ¿quién es? son los hijos del reino ¿usted es hijo del reino de Dios? ¿usted es un hijo de Dios? bueno ¿las semillas me dicen amén? ¿las cizañas me dicen amén? vamos de vuelta ¿las semillas me dicen amén? ¿las cizañas me dicen amén? a ver que no había cizañas era distraído nomás escuche eres semilla la respuesta de Dios para el mundo son las semillas cuando hay un barrio una familia un pueblo entero una ciudad entera que necesita ayuda lo que Dios hace es sembrar semillas Cristo siembra semillas somos semillas que fueron sembradas por Dios en cada lugar ¿saben? hay personas que rezongan Señor ¿cómo me gustaría ser como como los pastores como el pastor Ledema el pastor Fabián y algunos que están acá están todos rodeados de iglesia hablan de Dios en cambio yo en la oficina tengo cada nene trabajo en una oficina donde son todos bilingües hablan inglés francés no tienen lengua viperina así como la serpiente ¿por qué estoy acá Señor? sacame de aquí fuiste sembrado fuiste la respuesta de Dios para esa gente fuiste la respuesta de Dios para tu familia para los que te rechazan para todos somos semilla y somos buena semilla ¿sabes una cosa? la semilla tiene una gracia especial porque no necesita hacer cursos usted no tiene que agarrar una bolsa de semilla y darle un curso de cómo hacer para dar fruto sino que en su ADN ya está incorporado el poder para generar vida Dios ya declaró que los hijos del reino tienen en sí mismos poder en el ADN tenemos el ADN de la vida tenemos el poder para dar vida y algunos dicen pero pastor a mí las cosas no me andan muy bien estoy medio bajoneado y algunas cosas me salieron mal y estoy peleando apenas para sobrevivir en esto y en aquello no creo que yo sea una buena semilla y Dios dice cuando Dios siembra una semilla es lo mismo que cuando un hombre de campo siembra una semilla en la tierra primero la ponen en la tierra y la tapan nadie te ve pero Dios ve el fruto que vas a dar no eres tal vez el famoso que todos aplauden tal vez no eres el que hace más barullo en la red y todos dicen otra vez feliciten al hermano Periquito que logró tantas cosas y a vos nunca te felicitaron por nada es más cuando alguno viene a saludarte dice ¿cómo era tu nombre? el líder de red viene ¿cómo estás? que lindo verte ¿cómo era tu nombre? nadie te ve no te ven es que la semilla cuando está sembrada nadie la ve pero no te preocupes porque no la van a sacar para ponerla en un pedestal de la tierra lo que va a empezar a saber no es la semilla sino el brote que va a empezar a salir y a mostrar que ahí hay vida y que vienen frutos grandes y no vas a parar hasta que sea la más grande de todas las hortalizas y hasta que seas un árbol enorme que la gente viene a pedirte ayuda y a cobijarse bajo tu protección ¿sabes? algunos dicen pastor estoy pasando un mal momento yo estaba empezando el ministerio pero me falló el líder y se fue o me pasó en mi casa tuve este conflicto estoy como roto quebrado cuando una semilla es sembrada antes de dar fruto no está en su mejor momento es el momento en que se empieza a hinchar lo verde que está adentro para dar vida se quiebra y da lugar a lo que tiene adentro cuando una semilla está en el momento de dar vida huele mal siempre uso el ejemplo de lo que antes hacían hacer en la escuela que eran los germinadores ponían un poroto y un papel secante ¿alguno vio eso alguna vez? ahora muestran todo por internet pero teníamos que ver solamente 20 manos Señor Jesús bueno antes cuando yo era un bebé se hacía un germinador en un frasco se colocaba un papel secante y entre el secante y el vidrio se ponían dos o tres porotos uno acá uno acá uno acá uno acá y se ponía agua adentro del secante adentro del frasco el secante tomaba la humedad subía y usted lo ponía y lo dejaba y a los pocos días usted miraba el poroto y estaba el poroto pero con un cosito verde así chiquitito y después veía que estaba más largo cuando usted se olvidaba primero tan ansioso todos los días cuando se olvidaba venía varios días después venía y estaba el porotito abierto así como una flor y un verdecito que salía para afuera y ya mostraba un par de hojitas estaban haciendo una nueva planta de poroto lo que solíamos hacer los chicos en esa edad era porque estábamos mirando y uno toca mira y por ahí hacía esto a ver era terrible yo no sé si con maíz o con otra cosa hubiera tenido el olor que tenía con poroto pero olía a cualquier cosa horrendo el Señor me dice a veces cuando estás dando a luz tu atmósfera no huele bien pero no te preocupes Dios no necesita que haya perfumes para sacar lo mejor de ti sino que aún en el peor momento Dios va a hacer que muestres todo lo que Dios puso adentro tuyo y se va a ver el fruto se va a ver el fruto y se va a ver el fruto lo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret la buena semilla la cizaña la cizaña la cizaña son los hijos del malo la cizaña son personas que parecen trigo pastor yo no soy cizaña yo tengo una biblia de estudio la cizaña también se compra una ah no soy cizaña voy al culto la cizaña viene y se sienta en una silla a lo suyo también no es que su vecino sea cizaña sino que puede pasar que se sienta a lo suyo yo canto coros la cizaña también canta como reconoces el que es hijo o el que es cizaña sabes como el señor dijo que la única forma de reconocerlos es por su fruto lo conoceréis la diferencia es que el trigo fructifica para Dios da fruto para Dios saben dice que cuando llegue el tiempo la cizaña será cortada y enviada en Apocalipsis describe que hay dos momentos de cosecha el hijo del hombre sobre una nube con una corona resplandeciente y una hoz filosa él levanta una cosecha que es la de los hijos de Dios y después dice que hay un ángel que también tiene una hoz es el encargado de la cizaña ni siquiera se toma el trabajo dice que arroja la hoz sobre la tierra y entonces viene juicio sobre todo lo que hicieron lo malo delante de Dios ese es el momento en que se separa la paja del trigo aleluya y dice enviar al hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes entonces y acá aparece usted los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre y cierra diciendo el que tiene oídos para oír oiga todo lo que Dios quiso enseñarle a usted en lo que Jesús enseñó a sus discípulos donde hay trigo que da fruto acá donde hay buen trigo buena semilla buena semilla buena semilla buena semilla buena semilla no te quejes de estar tapado eres buena semilla no te quejes de estar en un lugar donde nadie da fruto porque Dios eres la respuesta de Dios para tu barrio para tu casa para tu oficina para tu familia cada vez que hay gente llorando y pidiendo a Dios que se manifieste Dios toma un puñado y entrega y sirve un puñado de semillas en cada lugar Dios te puso tu célula es semilla tu ministerio es semilla todo lo que hay en ti es semilla y yo quiero activar la gracia de Dios sobre la semilla el poder de Dios para dar vida pero antes que se mueva esto va a ser selectivo solamente voy a impartir esto sobre aquellos que digan Señor yo me comprometo a no ser gente sin fruto no quiero parecerme a la cizaña voy a ser Señor aunque sea pequeño todo lo que hay en mi en el nombre de Jesús entonces los que están listos para hacer un pacto con el cielo pónganse de pie allá en el balcón ahí donde están en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya los que pueden comiencen a orar en otras lenguas para que Dios desate una gracia especial sobre ustedes ahí está en la silla si usted no está bautizado en el Espíritu Santo no se preocupe dígale a Dios Señor yo quiero ser semilla a mí no me plantó el diablo aquí a mí me trajo Dios este lugar para bendición estoy aquí para bendición ahí está ahí los veo ahí los veo ahí los veo Dios te está colocando y esparciendo como semilla la mano de Dios te va a enviar te va a enviar en invasión por las calles te va a enviar en invasión a las escuelas te va a enviar por invasión a través de invasión en estos días muchas semillas serán sembradas y mucho fruto se verá en el nombre de Jesucristo de Nazaret Señor hay en ellos poder de vida porque ellos vinieron a ti y la palabra dice yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia el Espíritu Santo el Espíritu Santo en ellos será una fuente que saltará para darle vida eterna a muchos otros y a multitudes ahora 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 se está jugando una carta se está jugando el partido definitorio la final el Señor quiere que ninguno se pierda que todos procedan al arrepentimiento el diablo quiere estorbar para que se convierta en los menos posibles pero no va a poder porque vino uno más fuerte que él y le ató y le quitó todos los bienes que tenía y reparte el botín esas son las vidas que vas a alcanzar esas son esas son esas son cuantos creen que Dios los va a usar para dar frutos ahí donde están Señor bendigo esas manos hasta los de la última fila los que están allá en el balcón donde están los bebés y acá también en el balcón acá que me ven por las banderitas aleluya ahí los que están conectados los que están conectados activen esto activen este poder ahora prepare su corazón ahora mismo como un altar háblele a Dios por favor en este momento háblele a Dios de qué clase de semilla es usted háblele a Dios y dígale que cuente con usted que usted va a ser usado por Dios dígale Señor conta conmigo Señor usame a mí yo quiero predicar yo quiero servir enseñame dame fuerzas dame gracia quiero ser una buena semilla quiero ser una buena semilla quiero ser una buena semilla aleluya invasión va a movilizar buenas semillas y va a haber buenas semillas en cada rincón de la ciudad buenas semillas en cada una de esas ciudades que están representadas ahí buena semilla de Dios declare declare haga un pacto con el cielo haga un pacto con el cielo dígale no voy a hacer invasión así de taquito nomás como para cumplirle alguien Señor quiero que le ganemos al diablo por goleada Señor vos no estás haciendo la salvación de la gente porque nos mandaste a nosotros para hacerla y aquí estamos vamos a llevar tu mensaje vamos a dar vida vamos a ver la transformación y daré fruto Señor cuando me frotes en tus manos vas a encontrar que hubo fruto Señor que hubo fruto que traje fruto para ti y el fruto el pequeño fruto de uno y el del otro y el del otro y el del otro sumará multitudes para el cielo en el nombre de Jesús de Nazaret la unción empezó a caer así que por favor rápido hable con Dios no digo que lo piense háblelo porque ese es el pacto eso como es un documento firmado en el mundo espiritual ¡Suscríbete al canal!